Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Bosa con Valdés, donde estaremos hablando de economía de forma diáfana, transparente y sencilla. También estaremos tumbando algunos mitos que en materia de economía se utilizan para engañar a los pueblos. Recuerden que para sus comentarios, sugerencias o propuestas tienen nuestras redes sociales, arroba BTV Canal 8, arroba Tony Bosa, arroba JCBG Valiente y arroba Bosa con Valdés. Hoy vamos a hablar del desarrollo del país, vamos a hablar de la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo del país. Ese viene siendo la tercera línea estratégica del plan de la patria. Venezuela potencia. Vamos a tratar de explicar el porqué es por demás importante, decisivo, determinante el desarrollo endógeno propio de la ciencia y la tecnología para poder hablar de una eventual Venezuela potencia. De otra forma, consideramos que no sería posible cumplir ese objetivo histórico. Vamos a ver lo que se escucha. De la página Dialnet, fíjense, esto es un ensayo, desarrollo científico y tecnológico en la Unión Soviética. Esto es un ensayo que expresa cómo en la Unión de República Socialista Soviética desde 1917 hasta 1991, parte de las políticas de todos los países que conformaban esa unión de naciones, era fundamentalmente el desarrollo científico y tecnológico. Rusia en particular, digamos que abrazó esa política desde los inicios de la revolución hasta la fecha de hoy y logró, digamos, en 70 años lograr, convertirse en una enorme potencia, pasar de un país semifeudal a una gran potencia, que, digamos, que debatía o combatía, entre comillas, competía con las potencias más poderosas del mundo, en apenas 70 años lo logró, por el desarrollo de la ciencia y la tecnología, por la inversión que hacía el Estado, y que todavía lo sigue haciendo, en ciencia y tecnología. Fue mucho lo que aportaron los soviéticos y en particular los rusos al desarrollo de la ciencia en el planeta, sobre todo en el tema de la astronomía y en muchas otras áreas. Veamos el siguiente portal. ¿Cómo creció Estados Unidos? Esto es una reseña histórica de los Estados Unidos. ¿Cuál fue la clave para su desarrollo? Fíjense que aquí hay un elemento interesante. Estados Unidos logra ser un país prácticamente, digamos, rural, ¿ok? En más o menos 50 años pasa a ser un país, una potencia. No digamos la potencia, el imperio que es hoy, pero logró tener un crecimiento o un desarrollo importantísimo en esos más o menos 50 años. ¿Pero qué lo impulsó? ¿Cuáles fueron los elementos catalizadores de ese desarrollo? Dos guerras, paradójicamente. Su guerra civil y la primera guerra mundial. En el marco de esas dos guerras, las necesidades que generan toda guerra, como la que tenemos nosotros en la actualidad, como la que vivimos hoy los venezolanos, la guerra que genera muchas necesidades, muchas crisis, también genera, es la madre, digámoslo así, de la inventiva, del desarrollo del ingenio. ¿Ok? En Estados Unidos eso de alguna manera catalizó el desarrollo que hasta el sol de hoy han tenido, esas necesidades. Las necesidades. Sigamos. Centran el impulso de ese desarrollo económico en el impulso del desarrollo tecnológico. Es incuestionable el desarrollo que han tenido los chinos en materia tecnológica. ¿Ok? Y en la actualidad es casi imposible, no voy a decir imposible porque quizás exista un margen de error en lo que estoy diciendo, pero es casi imposible que cualquier país que tenga aspiraciones como lo tenemos nosotros válidamente de llegar a ser una potencia, podamos lograrlo sin el desarrollo endógeno, y digo endógeno, el desarrollo propio de la ciencia y la tecnología. Porque tenemos que partir también de nuestras necesidades. Es muy difícil. Fíjense, nosotros siempre hemos estado vinculados a la tecnología, tecnología importada. Tecnología que de alguna u otra manera se ha convertido, y lo hemos visto en la actualidad, en este periodo de guerra, de guerra que Estados Unidos nos tiene atacándonos permanentemente. Hemos visto que esa tecnología que hemos adquirido, creada en otras latitudes y que hemos adquirido, ha sido de alguna u otra manera también, un punto de dominación en contra nuestra. Tenemos una dependencia tecnológica, nuestra industria petrolera, la hicieron los gringos. ¿Ok? Recuerden que cuando, en el 2004, nosotros, el gobierno del presidente Chávez solicitó repuestos para los aviones, los cazabombarderos F-16, que son de fabricación estadounidense, y el gobierno estadounidense negó el suministro de repuestos para esos aviones. Por supuesto que los aviones tuvimos que paralizarlos, pues, porque evidentemente sin repuestos no podíamos utilizarlos. Así ha habido fallas enormes en nuestra industria petrolera porque tenemos esa dependencia tecnológica y nos bloquean la posibilidad de conseguir repuestos para eso. Esa dependencia tecnológica, ¿ok?, tenemos definitivamente que romperla. Eso es uno de los elementos fundamentales, primordiales, para nosotros lograr el tercer objetivo histórico del plan de la patria, y es la Venezuela potencia. Tenemos un video, un micro, que preparó nuestro equipo de producción para ustedes. Vamos a verlo rápidamente y regresamos para su comentario. Saludos. En esta ocasión, trataremos el tema del impacto de la ciencia y la tecnología en el desarrollo social. Como saben, la ciencia y la tecnología tienen una relación directa con nuestra vida cotidiana. Ejemplo de ello serían los aparatos que se utilizan en la industria, en la oficina y en el hogar, así como los alimentos que se consumen, los productos que se compran, los medicamentos que se utilizan, el conocimiento que se aplica y la información que se comparte, etc. Este conocimiento científico y tecnológico no es el mismo que se generaba en la sociedad antes del siglo XX, ya que el avance ha sido exponencial gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Igual su uso se ha hecho más común en la población. Con esto podemos asegurar que la ciencia impacta y determina el rumbo de los conocimientos. El uso y distribución de este conocimiento es el punto principal en la dinámica de la vida cotidiana. La relación entre la ciencia, tecnología e industria fue una relación fundamental para el desarrollo de la sociedad actual, ya que en este proceso los adelantos científicos que se aplicaron para la tecnificación de la industria dieron origen a grandes avances en la forma de producir los bienes y servicios que se consumían y que actualmente se consumen. Los avances científicos y tecnológicos se relacionan con el derecho, la ética, los valores. Por ejemplo, se desarrolla tecnología que permite modificar el cuerpo y la sexualidad. Estos cambios han traído muchas consecuencias de todo tipo. Cambios de identidad, enfermedades, debate jurídico sobre los derechos de homosexuales y transexuales. El conocimiento científico y tecnológico que se ha desarrollado a lo largo de la humanidad ha llegado hasta nuestra vida cotidiana, modificando nuestras costumbres. Ahora, gracias a las telecomunicaciones, podemos estar la mayor parte del día conectados en redes sociales. Tenemos más acceso a entretenimiento, juego, películas online. La educación ahora puede ser en línea y todo eso a través de celulares y computadoras cada vez más avanzadas. Y en el ámbito de la salud, se han desarrollado medicamentos eficaces que sustituyen las antiguas... Ahí pudimos ver. Fíjense cómo la tecnología, como ciencia aplicada, está inmersa en todas las actividades... En la actualidad está inmersa en todas las actividades del ser humano. Desde nuestra casa, con una nevera, con una lavadora, incluso con cocinas, que son... Muchas de ellas son... Esta inmersión, fundamentalmente, ha tenido un desarrollo importante el tema de la comunicación. Al punto que ya se considera parte de los derechos humanos, muchos de esos avances tecnológicos, parte de los derechos humanos. Y tiene sentido. Imagínense vivir en una ciudad, por ejemplo, donde en la actualidad usted no tenga nevera o lavadora. Pareciera... Eso no es un... Eso ya no es un lujo, pues. Eso es definitivamente una necesidad. Imagínense tener que usted que estar lavando a mano todo el tiempo. ¿Ok? O tener que comerse toda la comida o salarla para que no se le descomponga. En fin, hay elementos que para que la sociedad siga funcionando, siga teniendo el avance que tiene actualmente, tenemos necesariamente que tener ese vínculo con la tecnología y con la ciencia. No es posible, quiero insistir en eso, no es posible el desarrollo de nuestro país convertir a Venezuela en una Venezuela potencia, si no centramos recursos, esfuerzos en el desarrollo científico y tecnológico propio. Propio. Ya muchas cosas no tenemos que inventarlas. Ya tenemos una ventaja enorme que podemos partir ya de cierto nivel avanzado de desarrollo tecnológico y científico. Y nosotros seguir, a partir de allí, seguir avanzando. Tenemos profesionales, talento humano de las mejores calidades del mundo. Lo tenemos. Y siguen aquí muchos de ellos, siguen aquí en el país. Es importantísimo concientizar eso. Yo tengo mucha esperanza y sé que se está haciendo un esfuerzo también en ese sentido. Nuestro gobierno se está haciendo un esfuerzo en ese sentido. La ministra Gabriela Jiménez, el trabajo que está haciendo es encomiable en esa dirección. De manera que pienso que vamos bien encaminados, sin embargo, es importante darle un mayor impulso al desarrollo científico y tecnológico. Y para eso, las universidades autónomas también tienen que hacer un esfuerzo. Es el país lo que está en juego. O sea, menos criticaderas y más trabajo y más aporte al desarrollo de nuestra patria. Vamos rápidamente a un corte y regresamos. No se nos vayan. No se nos vayan. Seguimos aquí en su programa Bosa con Valdés. Hoy estamos hablando del logro del tercer objetivo histórico del plan de la patria y es que Venezuela sea un país potencia. Y que para ese logro consideramos sumamente importante el desarrollo endógeno de la ciencia y la tecnología. Decíamos en el segmento anterior, no vamos a partir de cero. O sea, ya Venezuela ha alcanzado algunos niveles de conocimiento en nuestras universidades. Tenemos talento humano, profesionales de los mejores de cualquier país del mundo. O sea, de talla mundial, si se quiere. Tenemos además la bendición de tener prácticamente todos los materiales que pueden servir de materia prima. Todos los materiales que la providencia, el planeta, prácticamente todos los tenemos en Venezuela. Que nos sirven de materia prima para la construcción de herramientas, de bienes y de equipos. Que nosotros no tenemos que importar esa materia prima. De modo que el esfuerzo que hay que hacer para ese desarrollo tecnológico que conduciría indefectiblemente al desarrollo del país y a esa Venezuela potencia de la que aspiramos en el plan de la patria, pasa porque definitivamente nosotros tomemos esa conciencia de la necesidad de hacerlo. Entonces, hay que invertir en eso, pero hay que empujar todos hacia ese mismo objetivo, hacia esa misma meta. Y cuando digo todos, estoy hablando obviamente también de esas casas del conocimiento que son las universidades, que son las universidades autónomas o cualquier otra institución de educación, que vayamos hacia ese objetivo. Eso es fundamental, es importantísimo. O sea, en la actualidad, ya estas diatribas entre oposición y los que son de oposición y los que apoyamos la revolución, no tiene sentido. No tiene sentido. El país tiene que ir hacia un mismo rumbo. Y ese rumbo es el desarrollo. Hay elementos en los que no tenemos por qué seguir peleando. No tiene sentido. Es más, ya estamos viendo que a nivel internacional, incluso quienes aúpan la pelea entre nosotros, que son las grandes potencias fundamentalmente Estados Unidos, bueno, ya está teniendo que... va a tener que tirar la toalla. Y todo indica que vamos hacia allá. Va a tener que tirar la toalla porque no han podido con el pueblo venezolano. Siguiendo en el tema del desarrollo científico y tecnológico, fíjense la importancia de hacerlo desde el punto de vista endógeno. Ahora, les voy a mencionar una anécdota que leí recientemente sobre Corea del Norte. En Corea del Norte, el presidente de Corea del Norte pidió, bueno, que igualmente un desarrollo, que se desarrollase la ciencia y la tecnología en su país, pero desde su propia, digamos, concepción del desarrollo y desde su propio nivel, pues. Y lograron hacer un tractor agrícola, ¿no? Bueno, cuando encienden el tractor, el tractor en vez de ir hacia adelante se fue hacia atrás. Bueno, el tipo agarró y se montó en el capó del tractor, digamos así, y lo manejó al revés. ¿Qué dijo el presidente de eso? No se molestó, dijo, bueno, está bien, arrancó hacia atrás, pero es nuestro tractor. Es como la canción de esa canción cubana que dice, nuestro vino de plátano, aunque salga amargo, es nuestro vino. Y es así, nosotros no podemos tener temor de avanzar en ese sentido. Fíjense lo siguiente, Venezuela tuvo, a inicio, a principios del siglo XX, y hasta mediados del siglo XX, en Venezuela había un desarrollo de trenes, pues, de vidas ferroviarias. Y perdimos eso, fuimos, de alguna manera fuimos hacia atrás. Y no es que las vías ferroviarias sean, porque quizás son dentro del transporte público, económico y dinámico, es uno de los más antiguos, de los de mayor data. Eso no lo hace ineficiente. Yo me imagino que si nosotros hubiésemos mantenido ese desarrollo de vías férreas, de tramos férreos, de tener ferrocarriles que atravesaran el país, usted no se imagina lo difícil que sería que nos subieran los precios por efecto del transporte, pues, por efecto del intercambio de bienes, pues, de traer bienes del oriente hacia el centro, en fin. Bien, ese nivel de desarrollo, si en el siglo XIX, los entrenos de trenes, bueno, nos pudiesen ayudar a reducir los costos de transporte, de distribución en el país, podemos hacer un plan, y de hecho lo hay. Yo recuerdo haber visto en el instituto que se iba a encargar del desarrollo de las vías férreas en Venezuela, un plan enorme que atravesaba prácticamente todo el país. Sería maravilloso que se retome eso. Miren, no podemos seguir permitiendo que lo urgente le quite espacio a lo importante. Debemos pensar siempre en el desarrollo a largo plazo. Los venezolanos tenemos una mala costumbre de que si las cosas no funcionan en dos días, tres días, no sirven. Los chinos planifican así en años. Los mismos gringos, cuando quieren invadir un país, calculan por lo menos a 20 años, 20 años, 30 años, para ellos ir minando las bases de ese país, como lo hicieron con nosotros. La conspiración gringa en Venezuela, la data de la conspiración gringa contra los venezolanos empieza desde que Chávez ganó las elecciones. Y empezaron a ensayar y fallaron en muchas oportunidades y siguieron aprendiendo y siguieron estudiando cómo hasta llegar al día de hoy, donde nos tienen de alguna manera acercados en lo económico. Pero eso es planificado, ellos planifican a futuro. Nosotros no podemos planificar un desarrollo del país, vamos a ponerlo bien corto, a 20 años por lo menos. Y de ahí pasa un plan. El plan de la patria tiene líneas generales, pero tenemos que tener un plan de desarrollo científico, tecnológico y económico del país bien determinado, con fases bien claras. Es decir, en esta primera fase debe durar tanto tiempo y de ahí vamos a invertir tanto tiempo y debemos haber logrado en esa primera fase tal o cual objetivo. En la segunda etapa y así. Eso es factible. Y debemos hacerlo. Este es un país que está llamado a, digamos, a crear una revolución mundial. Miren, yo no sé y no quiero entrar en otro ámbito más allá del económico y del científico, pero por alguna razón, casi que inexplicable, a Venezuela se le han aplicado todos los métodos de destrucción de la sociedad en una guerra de cuarta generación como la que estamos padeciendo nosotros y definitivamente no han podido con nosotros, no han podido con los venezolanos, con los hijos de Bolívar. Entonces, para el logro del objetivo, de ese tercer objetivo histórico que es la Venezuela potencia, queremos hacer énfasis en que el desarrollo científico y tecnológico, la inversión, la inversión sin titubeo, hacer de eso una política de Estado en la inversión para el desarrollo científico y tecnológico es por demás fundamental. De otra forma, consideramos que es imposible que se logre ese tercer objetivo histórico que es la Venezuela potencia. Lamentablemente llegamos al final del programa de hoy. A ustedes muchísimas gracias por dejarnos entrar una vez más en sus hogares y recuerden sintonizarnos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por el canal Que No Amarga Tu Vida, venezolana de televisión. Hasta luego.